¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he venido a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Raymusik Si hoy habéis sabido, os me apetece jugar en esta partida con Wabai Tío, vamos a aprovechar que tiene la mira 1.5, la MP5 Porque es que, yo que sé, ¿sabes? Hostias, de verdad, desde que le emitieron la mira 1.5 Desde que le hicieron el cambio y subí un vídeo jugando con él No he vuelto a jugar con Wabai Y es que para mí es un personaje Sinceramente siempre he preferido más a Jagger que a Wabai No por nada, no porque la habilidad piense que sea mejor Que también, incluso, ¿no? Porque a mí eso de que atraigas pero no rompas No sé, entiéndeme, ¿no? O sea, no lo termino de... No me termina de... ¿sabes? Y teniendo a Jagger con la carabina Pues claro, pues no sé Me voy con Jagger porque es el operador que siempre ha estado, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno La malla ahora con la mira 1.5 en la MP5 Pues me apetece jugar con él, la verdad Así que vamos a darte caña Vamos a ver lo que podemos hacer Y... y vamos allá, vamos allá A ver, ¿dónde puedo colocar los estes, tío? Vamos a colocar... Vamos a colocar uno aquí ¿Vale? Vamos a colocar una alarma del Mercadona aquí Y nos vamos a quedar en amarillas, creo yo Nos vamos a poner todos los Wabai para nosotros Porque así somos, de egoístas La verdad, que bueno Y... y vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Vamos allá ¿Tengo ya uno aquí o qué? Por cierto, me podéis seguir en Instagram Sobre todo en Instagram Vamos a ver si llegamos a los 3.000 chedidores Estaría muy goz, la verdad Oye, me gustaría hacer un sorteo, ¿eh? A lo mejor hago un sorteito dentro de poco Porque, amigos, amigos Me tenéis que seguir en Instagram Me cago en mi puta madre Tío, me hace ilusión llegar a los 3.000 chedidores, amigos Y... no sé, tío ¿Quién no tiene Instagram? Me cago en mi puta madre Aunque hay gente que no lo tiene, ¿eh? O sea, hay gente que no lo tiene, ¿eh? Malo Tío, ¿no vive nadie aquí o qué coño? Están veroneando aquí arriba Malo Buah, la juego ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué perro, tío! Me saco lo cargado, ¿eh? Me saco lo cargado Y al Black Bear también, o sea Bueno Black Bear y Slow HP O sea, creo que lo hemos dejado bastante tocado Gente, a ver Por lo menos le hemos roto el escudo Así que escudo ya no tiene Eso sí, ¿eh? Y de verdad Pensaba que me lo cargaba Porque el tío me veía poquito ¿Sabes? Buah, madre mía El Warden cómo se la juega, ¿eh? Es increíble ¡Oh, lo ha visto! El Warden es bueno, ¿eh? Me gusta cómo se mueve, ¿eh? Tiene buen movimiento de cadera, ¿eh? Tiene buen movimiento de cadera Me gusta Bueno, pues muy buena ronda Yo creo que la vamos a ganar A no ser que el Warden muera Y la Libby se cabe encima Pero yo creo que la vamos a ganar La verdad Fíjate lo que te digo O sea, me ha gustado Me ha gustado esta ronda He estado Hubiese estado muy bien Si me hubiese cargado de ese Black Bear Pero bueno No he estado mal Y también si le hubiese ganado ese uno para uno Al back, ¿no? Pero bueno, no todo se puede conseguir esta vida Dios, por Dios Vamos a ganar igual Pablo, ¿qué quieres, hermano? Se me cae mi puta madre, coño Está para atrás ¿Mala? No, yo creo que está en un fis arriba Ah, pues no Están las escaleras Malo Lo matas Bueno, sí, señor Fácil Fácilito Me gusta Pues sí, sí La verdad Muy bien, muy bien, muy bien Sí, señor Qué buena Oye, me mola mucho la skin que de G2, ¿eh? La SMG StarClam Está bastante guapa, la verdad Muy bien, la verdad Bueno, pues vamos a seguir jugando con Guamaya Eh, vamos a seguir jugando con Guamaya Me apetece Eh, la verdad Oye, no tengo el hielo negro En la pistola esta de los alemanes En serio Yo que tengo el hielo negro En prácticamente todas las putas armas de este videojuego Y en este arma, no De verdad me lo estás diciendo No la tengo en este arma, ¿eh? Qué barbaridad, tú Bueno, pues me voy a poner esta skin Que lo hace mejor Este es el hielo negro Eh, falso, ¿no? El hielo negro de marca blanca, ¿no? Increíble, la verdad Pero bueno Eh, yo que sé Vamos a ponernos esto Y ya está, la verdad Vamos a ponernos esto A ver qué tal nos queda Vamos a quedarnos en amarillas, amigos Que como ya sabéis Es una posición mítica para mí O sea, siempre me quedo en amarillas O la gran mayoría de las veces Me quedo en amarillas Cuando juego en garaje en punto Eh, bueno En verdad no siempre, ¿no? Pero ya me entendéis La gran mayoría de veces sí Uh, queda guapo Y estáis bien, tío Vale, vamos a poner esto Y de mientras Que se vayan acumulando los guamayas ¿Cuántos guamays podéis acumular en la mano? Creo que tres, ¿no? Eran los máximos, a lo mejor No sé, no me acuerdo Vale, a lo mejor A lo mejor puedes acumular los cinco No sé, no tengo ni idea A lo mejor puedes acumular los cinco Vale Ok Viri, viri Quedan diez segundos Vamos a poner ¿Dónde ponemos los guamays, amigos? Vamos a poner un guamay aquí Vale Vamos a poner otro guamay aquí Vale Y vamos a poner otro guamay Aquí arriba, ¿vale? Cuando tengamos uno Vamos a cerrar esta puerta de aquí No me quiero encontrar sorpresa el juego Maravillosa Increíble Vamos a pillar los chalequitos estos Y mientras tanto Que se vaya ahí A ver si te lo he dicho Dispushin mi gente Amaro Mi gente bomb Madre mía Qué malo eso Lo hiciste tú Por Dios Dios santo mío Mi puta madre Bueno Qué malos son, ¿eh? También te digo Pero la madre que me parió, tío Qué puta barbaridad Amaro es vigente, ¿bomb? ¿Vale? Queda un enemigo Es increíble, es increíble Son nefastos los del otro equipo Te lo digo, ¿eh? Y los de mi equipo también, ¿eh? Pero joder La madre que me parió, tú O sea, es increíble He visto la cabecilla Y a la madre y digo Ya está, estoy muerto Ustedes, está muy guapo El hielo negro y el ladril Qué cojones No lo había visto nunca, tío Cómo quedaba en el juego Sabía que estaba Pero no como quedaba En partida, ¿sabes? Es un bad room Es un bad room La zami tampoco se entera mucho Madre mía Madre mía La zami no se entera mucho El tecánico tampoco Hostia puta, tío Se le ha pegado De pura suerte, ¿sabes? Bueno, está mal Igualmente hemos ganado Chavales, joder No sé Te voy a decir un dicho Pero no me lo sé Pero Lo que te digo O sea, hemos ganado Que más quiere, coño Está bien Vale Es que ¿sabéis qué me pasa Con la MP5, tío? Que no me gusta, tío O sea, me parece un arma Un poco de mierda La verdad No te voy a mentir Me parece un poco Arma de mierda La verdad No sé por qué Me parece un poco Arma de mierda La verdad No sé O sea Yo creo que es por el sonido ¿No? Al final yo soy tan imbécil También Que yo juego Con las armas Que me guste Aparte de cómo se manejen Por supuesto Pero también por cómo suenen ¿No? Y la MP5 Tiene un sonido de mierda La verdad O sea Es increíble el sonido de mierda Que tiene esto Con silenciador Sé que es cierto que gana Con silenciador Sé que es cierto que gana Pero igualmente, tío O sea La verdad Vale Está eso, perfecto O sea No lo podemos ver Vamos a ponerlo Incluso un poco más arriba Vale Uy Hemos visto un drone ¿Para? No, no No hay drones por la zona ¿No, amigo? No No hay drones por la zona Vale Vamos a poner aquí Una alarma Vamos a poner Vamos a poner Más guamalles por aquí Dicen que solo use pistola Que es champiñón Como si los champiñones No hay gente A día de hoy O sea Ostias Ostias No me lo puedo ver No me lo puedo ver Es un puto bloque Vale Es un puto bloque O sea No hay gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay gente No hay gente No hay gente O sea Sí No me has visto ni que coño, simplemente estaba jodeando a mí y yo estaba... Ah, pues sí que me has visto, ¿sí? Hostia, sí que me has visto, ¿sí? Joder, Pacho, me ha matado muy rápido, tú. Qué putado cura, tío. Left side, eh... Door, hazme. Ni puto gaso. Pues vale, tío. A ver cómo le haces el flick, amigo. Súntale. Hostia. Lo tienes debajo, por Dios. Buena, buena. La victoria de los defensores. Increíble. A ver, a vosotros, dejadme abajo en los comentarios, chavos. Si a vosotros os gusta guapa cómo está a día de hoy. Tío, pues fíjate, yo no lo he visto mucho, ¿eh? Igualmente. Incluso por la mira 1.5 esta que le han metido a la MP5. O sea, no lo he visto mucho igual, ¿eh? Yo me pensaba que sí. Yo me pensaba que le iba a ver más en las partidas, pero... Pero tampoco es una cosa muy bárbara, ¿no? Que haya dicho yo. Hostia, sé que es cierto que lo he visto un montón, ¿no? Pues no, ¿no? O sea... Bastante normalito. O sea, como antes o un poco más, quizás, ¿no? O sea, no mucho más. Vamos a pillarnos un Black Bear, amigos. Vamos a pillarnos un Black Bear. Vamos a ponernos ahí a pelear en la ventana doble. Y no nos va a sacar ni mi putísima madre. ¿Por qué? Porque confío tanto en mi equipo que me va a poner una AirJap en amarillas. Ah, bueno, que no tenemos. Maravilloso. Pues nada, pues a... A regresar para que no me salgan que me van a salir. Pero esperemos que yo tenga lo suficientemente... Los suficientes reflejos como para poder cargármelo. Que va a ser que no. Ahora, por decir esto, me van a matar el primero. Pero bueno, entenderme, ¿no? Vale. Vamos allá. Vamos a ver lo que podemos hacer. Estará arriba, supongo, ¿no? Porque no creo que se vaya a esto. Lo hemos hecho mucho, de fecha, la verdad. Es que, a ver... En la segunda es Ronda. Me han matado el primero porque han rusado por la espalda y la Maru me ha pillado. Y aquí en esta tercera tampoco he podido hacer mucho. O sea... A ese tío que me ha encontrado, a la llana, me la he podido cargar. Y luego al Leon me ha matado. O sea, solo he visto a dos personas, ¿sabes? Pero bueno. Yo que sé, tío. Vale. Hostia, estoy bajísimo el juego, tú. Vamos a llevar cuidado con el spam pick, amigos. Ahí lo vemos. Vale. No pique a nadie más, ¿no? Vamos a poner una Claymore aquí en esto. Ya que estamos. Y ya que estoy pegando un poco de... Joder, el salo este, tío. Ese aquí no... No me van a dejar de hacer nada, tú. ¿Qué te estoy diciendo? Tengo un tío detrás de bomba. ¿Cuál está detrás de la bomba? B-bomb. No me vas a piquear, ¿no? ¿Eh? Bueno. Me lo cargaré. Tengo ocho balas. Bueno, pues GG's, la verdad. Eh, muy bien. Chavales, espero que os haya gustado el vídeo, supongo. Ha sido una partida bastante rápida. Eh, me ha gustado, la verdad. Así que bastante likes. Eh, como digo, un like, una suscripción, se agradece. Seguidme en todas mis redes sociales. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! Adiós, adiós.